La Alcaldía de San Salvador anunció la programación especial para las fiestas patronales 2019. La celebración, como cada año, es en honor al Divino Salvador del Mundo, del 1 al 6 de agosto. Las fiestas agostinas son esperadas cada año por los capitalinos. Por eso la comuna ha querido dar un adelanto todo lo que se podrá disfrutar. Este año nos hemos preparado para ser más memorables que nunca. Las festividades agostinas apostándole a la cultura, apostándole al rescate de nuestras tradiciones. El 31 de julio a las 6 de la tarde la municipalidad inaugurará las fiestas. Y el 1 de agosto desde las 5 de la mañana se tendrá música y una alborada. Ese día también a las 9 de la mañana va a iniciar el desfile de correo partiendo desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hasta la cercanía del Parque Cucatlán. El desfile de la PNC se realizará el 2 de agosto. Y para el 3, la población podrá disfrutar del desfile del comercio. Mientras por la noche, por segundo año consecutivo, del Carnaval Agostino en Anameda, Rústeri. Como la Orquesta Platinum, Premier, Banda Los Jefes, Orquesta Republic, Prueba de Sonido, Guanaco Sólido, Salsón, La Hechicera, Los Vikings, entre otros. El campo de la feria estará abierto al público desde el 1 al 6 de agosto y contará con muchos atractivos. En el predio del Estadio Cucatlán, donde se ha desarrollado a lo largo de los últimos años, y ahí los capitalinos van a poder disfrutar de juegos mecánicos, shows animados, música, colosinas, comida típica, diferentes establecimientos. El lunes 5, los actos religiosos darán inicio desde las 6.30 de la mañana, con la procesión y la misa tradicional. La tradicional bajada del Divino Salvador del Mundo va a iniciar a las 4 de la tarde, con el desfile que va a terminar en frente de Catedral Metropolitana, donde se da la tradicional bajada de nuestro Santo Patrono. El martes 6 a las 9 de la mañana, se llevará a cabo la Santa Misa en honor al Divino Salvador del Mundo. La seguridad y la limpieza estarán garantizadas en todas las actividades. En el hecho de ser efectiva una veda de armas, que estará llevándose a cabo durante 60 días, para que cubran no solo los 6 días de la fiesta agostina, sino también las festividades del 15 de septiembre. Y la antesala de estas fiestas será el próximo sábado 20 de julio, donde se elegirá y coronará a la nueva reina de las fiestas patronales. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.